Bueno chicos, ¿qué tal? Esto es un iPhone 7 Plus, vamos a enseñar a iOS, que tiene la versión, Apple 6.3, que nos voy a ir de hecho, no puede ser el video de nuestra parte, es un Bypass en Hello, de ahora en adelante, no lo subestimaremos y no pararemos, hasta que este puerto y remitenciación es el video de nuestra versión. Ya, Hello Bypass, my mind, cuando se arregla, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ent� por that joy, también con 괜찮ar en Pascol. También ya funcionaba en Pascol para iOS 5. Ahora tenemosan ese que otro, tua Аbu. A la la mecafe, eso es el Alchil del Borido Pujo, La barra No se puede poner el color de pantalla 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 No, 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 no.